Ay madre mía, que disgusto más grande, estoy hundido, estoy hundido, esto no se me hace a mí, esto no se me hace a mí. ¿Qué pasa sinvergüenzas? Bueno, fijaros que nubarrones, espero no mojarme porque esto tiene una pinta hoy, mirad el suelo, hay charcos y bueno, he venido rozándole el poste a la lluvia. Y bueno, espero que no me caiga. Y bueno, también después de esa dramatización que habéis visto al principio, sí macho, es que estamos llegando a un punto ya, estamos llegando ya a un punto que no sé, que va a ser lo siguiente. Nos van a prohibir la chupa de cuero, los tatuajes, los anillos de cadaveras, no sé qué nos van a prohibir al final. Pero bueno, este vídeo es un poco para hacer, haciéndome eco de una noticia que escuché el otro día en un vídeo de Pepe de Iguana, su canal particular que se llama WikiPepeTime. Os dejaré un enlace en la descripción del vídeo por si queréis verlo allí de primera mano, ya que fue el que dio la noticia o el que por lo menos yo me enteré a través de su canal. Y bueno, mucha gente, bueno, yo creo que la mayoría, no sé si el 90, pero la mayoría de gente que veis este canal, supongo que conocéis el canal de Iguana Custo, así que conocéis a Pepe. Y bueno, para los que no conozcáis el canal, bueno, yo os dejaré el link del vídeo en el que él habla del tema este de los cromados, os lo dejo en la descripción del vídeo, por si queréis echarle un ojo y escucharlo de primera mano. No sé, me parece una cosa, claro, tampoco os tengáis que asustar, los que no hayáis visto el vídeo de Pepe y veáis primero este, no os asustéis. No es que vayan a coger nuestras motos que tengan nuestros cromados ya puestos y tengas que quitárselos para ponerle negro satinado, a veces tú a saber qué, ¿no? O a lo mejor fucsia con topos verdes, no sé. Bueno, el caso, que el tema es que parece ser que en este 2024 ya, o sea, que no es una cosa que digamos que se está estudiando para más adelante, sino que en este 2024 ya se va a prohibir que se hagan cromados en Europa. Esto, claro, tiene varias cosas que son la leche, o sea, la primera, hay muchísima gente que se dedicará a cromar piezas y esa gente se va a quedar sin trabajo, lo cual me parece un pasote, ¿sabéis? Pero ya sabéis cómo funciona esto, estamos con el tema este medioambiental, me imagino, quiero pensar, que habrá otras alternativas, de hecho creo que las hay, que son menos contaminantes, por ejemplo, que los cromados potentes, por ejemplo, que vienen en las hard days, los cromados que se hacen en Estados Unidos parece ser más, que son más fuertes, más potentes y más duraderos. No sé si se sacaran algún tipo de cromado alternativo, que ojalá, pero claro, esto luego conlleva, aparte de toda esa gente que se dedica a hacer esos cromados, ya no solamente en España, sino en la Unión Europea, esto conlleva que si tú quieres montarle, hablamos de motos, que en coches también va a influir, claro, a mí me han jodido porque a mí me rondaba la cabeza desde hace tiempo, ya sabéis que a mí me encantan los cromados, de haber cromado la Vulcan entera, que más de algunos ya me han dicho que si se me ha ido la cabeza, pero es una de las cosas que me han rondado la cabeza siempre, ¿sabéis? Pero bueno, el asunto es, que bueno, que me imagino, que si tú por ejemplo, imagínate que te apetece montar unos escapes cromados en tu moto, porque tu moto los traiga negros o lo que sea, claro, ya los tienes, ya no puedes comprar aquí, o sea, puedes comprar aquí pero de importación, entiendo, aquí no se puede fabricar, entonces el tema, el tema básico es que aquí no se puede fabricar, hay que traerlo de otros países, ¿de dónde van a venir la mayoría de esas cosas? Ya sabemos quiénes son los que aprovechan todo este tipo de historias, a esta gente que les da exactamente igual el tema medioambiental, porque fijaros en sus ciudades, en la contaminación que hay, pero bueno, aquí se preocupan siempre del tema medioambiental en Europa y luego en China, que es de donde estoy hablando, allí da igual la contaminación, allí da igual todo, y no se preocupa el resto del mundo de decir allí en China, oye, a ver qué pasa aquí con la contaminación, o en la India, no, nada, ahí da igual, pero aquí sí, y luego claro, en España como somos, como siempre digo, más papistas que el Papa, pues seremos los primeros en llevar eso a rajatabla, pero bueno, que ya deberíamos de decir aquí no, cuando todos los países europeos hayan hecho esto, entonces lo hacemos nosotros, pero como aquí somos como somos, pues así nos va para todo, ¿no? pues ese es el asunto, entonces claro, el tema es que claro, tú por lo menos, si en tu moto o en tu coche tienes ya los cromados, pues lógicamente no te van a hacer quitarlos, ya solo faltaba, aunque no quiero dar ideas, porque claro, no me extrañaría que llegues a la ITV, te llegue el de la ITV y te diga, oye, que llevas cromados en la moto, ¿sabes lo que te quiero decir? entonces, pues esa señora me ha mirado como si estuviera pirado, como si estuviera hablando solo, y no se entera, no os ve, y no se entera que estoy hablando con vosotros, joder, se me va la pinza, joder, macho, buscaros que nube, espero no mojarme, tío, madre mía, que nube, tío, hostia, bueno, el caso, a lo que voy, una cosa que decía Pepe, que me parecía la hostia, y claro, tiene toda la razón del mundo, y los grifos, porque claro, yo sé que el 90 y pico por ciento de la gente tenemos grifos cromados en casa, también los grifos los van a hacer negros satinados, que conste que a mí también me gustan las motos negras, y tal, me gustan más los cromados, me gustan los escapes cromados, me gustan los detalles cromados, pero joder, las motos negras ahí, ¿sabes? también tienen su puntazo, ¿no? Otra cosa luego ya, son los gustos, vamos, a que si a mí llega alguien y me regala una fat boy negra satinada entera, no voy a decir que no, hasta me la quedaría, fíjate, ya te digo, pero es verdad que sí que me gusta el detalle de los cromados, estoy colgando por aquí una cinta y me está jodiendo, bueno, si esta cinta que se ha salido, macho, me está jodiendo del soporte de la cámara frontal, bueno, pues lo dicho, entonces, claro, o sea, todo ese tipo de cosas va a tener que venir de fuera, y de fuera de Europa, con impuestos, historias y movida, pues imaginaros, ¿no? Es una gracia, ¿no? Que todo se va a encarecer, y vamos a hacer aquí una historia, que por aquí atajo yo, me meto por aquí, por el parking este, ¿eh? Me meto por aquí, y me ahorro darme una vuelta hasta allí, hasta el final de la calle, y luego volver toda la calle, me meto por aquí, y atajo. Pues eso, y ese es el asunto, entonces, el tema es que, afortunadamente, no, parece ser que no, o sea, todos los vehículos que ya vengan con sus cromados, eso no se va a quitar, pero no se puede fabricar a partir de este año. Coches y motos que vengan de importación, pues si lo traen, pues lo han traído, entiendo yo que eso no va a haber ningún problema, pero, bueno, el asunto es que todo el tema cromado, yo creo que se va a acabar encareciendo, porque va a haber que traerlo de Estados Unidos, o de China, o tal, entonces, bueno, pues sí, un pequeño disgusto, o menos para ponerme a llorar, como al principio, pero, pero sí que es cierto que, que bueno, me jode, porque yo sé que hay mucha gente que le gusta el cromado en las motos, y le da ese punto vintage, antiguo, como lo quieras llamar, clásico, que queda más bonito, ¿no?, que eran las motos con sus cromaditos y sus cosas, que hay su brillo cuando le da el sol, y, bueno, yo creo que eso es un punto, yo creo que hace destacar las motos, hace que queden guay, bueno, esto le llaman la peña de cadalso, cambiando de tema, que mola un huevo el monte este, claro, ¿eh?, está guay, esta zona mola mucho. Pues eso, y hasta eso nos van a quitar, nos van a quitar hasta los cromados, ya te digo, cualquier día no sé que nos van a seguir quitando, como decía al principio, llegará un día que no me estallaría nada, que prohíban las chaquetas de cuero, o que prohíban, pues eso, anillos de calaveras, porque seguro que hay algún ofendidito que dice que eso ofende, y que hace maltrato a no sé quién, o, ¿qué te digo yo?, como este caso el tema de hacer cromado, que igual que ha pasado con otras cosas, me imagino yo que encontrarán algún tipo de material, que me encanta esta carretera, siempre lo digo, algún tipo de material alternativo con el que poder cromar sin que sea tan contaminante, y que podamos seguir comprando cosas cromadas, y que la gente que aquí en España, que es donde a mí me importa, ¿no?, y en Europa y demás, pues pueda seguir con su trabajo y no lo pierdan por esta nueva normativa que no hace nada más que tocar los huevos, las cosas con un trompero, esto es lo que hay, chavales, bueno, y que en este entorno tan guapísimo que veis aquí, que a mí me encanta pasar por aquí, os dejo ya, ¿vale?, ya me ha quedado a gusto contaros esta movida, os dejaré el enlace, como digo, de Wikipepe, está ahí en la descripción, para que echéis un ojo al vídeo oficial, y... vamos, oficial, yo lo vi de primera, así que lo podéis escuchar a través de ahí también, que creo que es de ley, que si él lo ha puesto, porque la gente sepa que ha sido él, el primero, por lo menos, que yo me he enterado, y yo, bueno, si hay alguien que no conoce ese canal y me conoce a mí y a él no, pues a través de aquí también os enteráis de esto, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, pues nada, que paséis un buen día, un saludo, y hasta el próximo vídeo, ¡hasta luego! Y la cintita de los cojones, y la cintita de los cojones, a ver si me paro y la quito.